Gracias a Dios y gracias a ustedes, Politiqueando RD ya está en el aire, en una edición de lujo, Special Guest. Hizo daño eso, esa clasecita. Tenemos el placer de conversar por primera vez de manera personal con un licenciado en nutrición, en conocimiento del cuerpo, en alimentación, conocedor del cuerpo, de la alimentación, de la salud. Un amigo, el hermano de una hermana mía, el hermano de mi hermana Claudia Simón. Aquí está, don Juan Carlos Simón. Bienvenido. Gracias por el ascenso con lo de don, te lo agradezco muchísimo. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros. Y vamos a hablar de todo hoy. Bueno, para mí, ante todo, la gratitud también de parte mía por la oportunidad de compartir con ustedes. Me imagino que tienen un buen segmento del mercado que se dedica a escuchar estos tipos de podcasts y este tipo de cosas. Y la verdad que muchísimas gracias. Esto es de política, pero es de política este programa. Lo hemos corrompido. Sí, lo hemos corrompido. Le hemos corrompido de todo. Le hemos montido sonidos de todo. De todo, de todo. Pero esencialmente de política. De política, realmente. O sea que podemos hablar algunos toquecitos si quieres de política. Bueno. Entonces, Juan Carlos, vamos a explicarle a la gente. Usted es psicólogo clínico de profesión. Yo estudié psicología clínica como un, quizás como un factor complementario a lo que yo vengo haciendo por muchos años. Digamos que mi historia, un orden cronológico en la parte de estudios, es bastante interesante. Yo comencé en el 1986 estudiando Ingeniería y Sistema en Intec, porque era lo que estaba de moda. No tenía como una visión clara de lo que yo quería hacer. Luego de tres años, como que me desmotivé y entonces lo hago. De ahí pasé a la Universidad Católica de Santo Domingo a estudiar Administración, luego Administración. La terminó Administración. Sí, bueno, sí. O sea, no presenté, pero era como buscando, tú me entiendes. Pero está fuerte esa búsqueda, cuatro años. Sí, lo que pasa es que yo no puedo estar sin hacer nada. Entonces a mí me gusta estudiar. Y entonces entré a la Facultad de Administración. Me gustan mucho las aulas, en las altas academias de enseñanza. Y luego la universidad abrió, entonces rápidamente abrió, que era nuevo en ese momento, la área de terapia física. Y yo tenía ya un interés de muchos años porque combinado con todo esto, desde muy temprana edad, venía haciendo de forma, digamos que autodidacta y empírica ejercicios y buscando, por influencia que tuve en mi entorno a temprana edad, claro está, la preocupación por la salud. Tú sabes, o sea, que en el momento que en mi generación era mucho de fumar cigarrillos. Yo no hacía eso. Yo me levantaba en la mañana tempranito, a correr en la mañana, a hacer ejercicio en mi casa. Y entonces fui llevando de la mano esa parte de, digamos, con las herramientas que hay que tener del cuido, tú sabes, ejercicio, con la que se quería que se quiera comer bien en ese momento, me alimentaba. Ese tipo de cosas, que debe estar metido en la fiesta, ese tipo de cosas. Muy temprana edad, fui muy inclinado a ese tipo de cosas. El asunto es que abre terapia física de la Universidad Católica de Santo Domingo. Ajá, que eso es el fisioterapeuta. Sí, me enamoré de la parte de fisiología, la parte de neuroanatomía, etcétera. Y fue un asunto como de amor a primera vista. O sea, que usted es fisioterapeuta. Sí. También. Él es Manolo, él es que después que la fisiatra o el fisiatra TV, él es el encargado de que esas rodillas se arreglen. Ya lleva tres. Sí, pero fíjate que siempre fue como en busca de conocimiento, no ni siquiera del título, tú me entiendes. No, pero lo ejerció. Bueno, lo que pasa es que yo hacía ejercicio, he hecho ejercicio toda la vida. Y como un accidente, que es eso que pasan, que son interesantes. En el 98, que yo siempre hacía ejercicio, con todo esto que yo hacía, hacía ejercicio. O sea, lo típico cuando tú vas a gimnasio. Ok. Pero yo estudiaba mucho, investigaba. No era solamente la parte de ello. Yo quería aprender el cuerpo humano, ese tipo de cosas. Y siempre como que marcaba la diferencia en mi ambiente porque hacía mejor los ejercicios que nadie. Era muy dado ayuda al que estaba al lado mío. El asunto que terminé siendo entrenador y tuve la facilidad a través de esa búsqueda. Alguien, un asunto, yo creo que fue un, como dicen, un tiro de suerte. Una persona que tenemos una amistad hoy en día, el señor Darío Lama y su esposa Mayor Arisa, que fueron, me fueron buscando para yo entrenarlos. Dijeron, coño, pero el doctor Manuel Corripio, Alonso. Y entonces, lo primero que yo hice cuando tuve mi primer negocio fue ya dedicarme a estudiar formalmente lo que yo hago, que es la parte de entrenamiento, pero no el típico entrenamiento de gimnasio, de fisiculturismo, sino cómo potencializar el desempeño humano, que eso incluye la parte de fortalecimiento, cómo evitar las lesiones, ese tipo de cosas. Y como vuelvo a otro toque, otro tiro de suerte, en esa educación que yo comencé a formarme fuera del país, con quien fue mi mentor, que en paz descanse, el señor Charles Paulic, Charles Renault Paulic, un canadiense que era un tipo, creo que era uno de los coches más reconocidos en el mundo a nivel olímpico, o sea, cuando tú vas a la Olimpíada, esos tipos que entran esos atletas. Y entonces yo vi que era un genio en la parte de algo que se conocía como medicina funcional, que es entender el cuerpo humano para prevenir o tratar las enfermedades, pero él buscando cómo mejorar el desempeño de los atletas. Y eso fue como amor a primera vista. Entonces, en el 2009, a través de conseguir unos contactos, no como médico, sino como medical assistant, que le llaman esto, una amiga que hice amistad con una autora en Dallas, la autora Susana Mack, conseguí un permiso como asistente de médico. Y entonces comencé a estudiar en el Institute of Functional Medicine, o el Instituto de Medicina Funcional, para entender el comportamiento del cuerpo humano. Y es una escuela de medicina que es para médicos, pero que le enseñan a los médicos esa parte que se ha olvidado hoy en día, que el médico prácticamente, que es muy bueno, se encarga de que cuando tú vas con un problema, que es un síntoma, azúcar elevada, hipertensión, te medican para que tú puedas vivir con tu condición, pero han olvidado esa parte artística o la parte de la artística, porque es un arte de entender y tomar en cuenta todos esos factores fisiológicos del cuerpo humano que te llevó a la enfermedad. Son un grupo de médicos. La etimología de la enfermedad. Digamos exacto, de dónde vienes, que toman en cuenta tu historia, cómo come tu familia, cuántas enfermedades hay, qué tipo de trabajo tú tienes, cuánto entre tú manejas, si tienes constipación, qué estreñimiento. Van tratando de entender esos factores que son pequeños errores que vamos asumiendo como normal, que nos llevan a los grandes fracasos en la salud. Y entonces comencé a hacer cursos como médico, pero claro, o sea, como asistente, no como médico, sino como lo llaman estos oyentes a esos cursos. Y he hecho una gran cantidad, creo que son cerca de siete a ocho certificaciones, que exclusivamente escogen los médicos. Yo ya tengo ya ahí, concluí un fellowship, que es una tipo de especialidad de los médicos, un fellowship en biología y metabolismo vascular, para entender la causa de las enfermedades caliovasculares. Tiene que hacerlo, Manolo. Hice una especialidad tipo taller, certificación de endocrinología aplicada. Hice un curso para hacerme dietista en la parte de cómo tratar y prevenir enfermedades crónicas degenerativas, que son muy comunes hoy en día, como la diabetes y algunos tipos de cáncer. O sea, cómo tratar, junto con los tratamientos con comitantes convencionales, tratar la parte de la alimentación. Y ha sido una historia de muchos años donde lo que me ha movido siempre es el interés de aprender para tener herramientas dentro de lo que yo hago, poder asistir a las personas, a entender que esas cosas que se han normalizado en el día de hoy, de, ah, sufrí hipertensión, ahora me encontraron con la azúcar levada. Eso es tan común que se ha normalizado, que eran cosas que anteriormente no eran muy comunes. Entonces, lo que me he dedicado a esa parte ha sido una historia que me ha llevado incluso a yo tener ya un centro de entrenamiento, que es de los más especializados. ¿Entrenamiento es hacer ejercicios? Hacer ejercicio, pero siempre con el enfoque, no solamente porque el mundo piensa en ejercicio, en verte bien. Te ves bien, pero mejoras problemas de espalda, lesiones. Yo tengo un referimiento de muchos médicos dominicanos muy reputados para, ¿dónde es Juan Carlos que te resuelve ese problema? Ese tipo de cosas. Y hace un año y medio, que era un sueño que yo tenía, pues yo abrí un centro que se llama Centro de Dietética Funcional Juan Carlos Simó. Yo soy el dueño, pero claro, no soy el regente médico, tengo un amigo médico, el doctor Jackson Pérez, es el médico cabecera. Y ya tenemos un equipo de médicos que son médicos convencionales, como los que tú conoces. Tú tienes un grupo de médicos. Médicos, exacto, que nos hemos asociado. Nuria se te tira y pierde Núria. Núria es mi amiga, somos buenos amigos, Nuria y yo. No, 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 pero vamos a poner que Nuria se tirara. No, porque tú tienes médicos ahí, tú mismo, tú tienes 575 mil títulos. Tú no haces indicación. Sí, pero al contrario, tú estás sobrecalificado. Pero mira, vamos a ponerlo como, a mí me gusta hacer la honestidad, que es un elefante blanco. Yo soy claro. O sea, yo no usurpo funciones. Ok. Yo no digo lo que no soy. Y la gente, como me dice el amigo mío, el doctor Jackson, la gente te paga para venir a hablar contigo y tú darles consejos de cómo recuperar su salud. Yo no mando medicamentos, no hago procedimientos médicos, pero tengo sí un grupo de médicos y tengo mi licencia de salud pública. Mi centro, claro, no yo como regente médico, tengo un médico real que trabaja allá, que es el director médico. Yo soy como el inversionista que hago el proyecto y tengo mi oficina. Él es el productor ejecutivo. Sí, el CEO. Exacto. El CEO, exacto. Entonces tengo un grupo de médicos, tengo un especialista que es oncólogo, ginecólogo, para tratar o prevenir, cómo prevenir con la parte de medicina funcional o tratar algunas mujeres ya con algún tipo de cáncer dependiente de hormonas, como cáncer mamario, caos uterino, otro tipo de cosas. Tengo el doctor Jackson, tengo una pediatra ahora que se fue a especializarse para tratar los enfoques relacionados al autismo, ese tipo de cosas, con un enfoque funcional. Pero por lo que veo, y tú me corrija, porque yo soy un neófito en todo lo que tiene que ver con salud y toda esa cosa, tú no estás en la línea de la medicina natural, sino en la medicina científica, en la física. Y en la científica. O sí, o tú eres compatible con la medicina natural. Mira, mira qué es lo que pasa, es que la mejor medicina está en la naturaleza. O sea, la naturaleza, de por sí la naturaleza es medicina. Sí. Si tú, por ejemplo, tú sufres de depresión, una depresión no descontrolada, sino apatía, proceso depresivo, y tú vas a un médico funcional, te vas a decir, cuéntame tu historia. Tú dices, bueno, es que trabajo de noche, no cojo sol, como todo el tiempo delivery, me la paso en la pantalla. Él te va a decir, la solución tuya, tómate un asueto de dos semanas y vete a un campo donde no vayas señal, ni router, ni… Y tú te curas de la depresión. Porque eso, digo, no es una depresión diagnosticada como tal, sino, digamos, que el antesal a la depresión es causado por cada ser humano que se aleja tanto de la naturaleza y se autoimpone un confinamiento o un cautiverio encerrado. Porque, por ejemplo, una de las cosas que mejora tu percepción de tu entorno o un cerebro equilibrado es dormir bien y estar la mayor parte del día en la luz natural. Nosotros no hacemos eso. Nosotros pasamos en las luces artificiales como estamos aquí. ¿Qué es dormir bien, Juan Carlos, para que la gente… Es calidad ante todo. ¿Pero cuántas horas? Usualmente los estudios van que el mínimo debería ser seis horas y media, ideal hasta nueve, dependiendo. Cada quien es… Pero yo digo que hoy en día, con el mundo que estamos, la vida que estamos viviendo, es muy difícil. Tú encontras una gente… Yo sí hago un culto al sueño. Yo tengo un culto al sueño. O sea, yo suelto el teléfono a las siete de la noche. Yo salgo de aquí ya. Si hago son llamadas, pero no veo pantalla. Por ejemplo, os trato de cenar antes de que caiga el sol, para respetar las hormonas y uno está más ávido a digerir mejor. ¿Cenar antes de que caiga el sol? Sí, os trato. O sea, por ejemplo, hoy yo no voy a cenar muy temprano porque estoy aquí con ustedes. Regularmente, ¿a qué hora tú? Seis, media, siete aproximadamente. Pero hay días… Hay que tú te acuestas temprano, no te vuelves a dar hambre. No, pero también otra cosa… Bueno, déjame leer la respuesta de ella, para ir contigo, papo. Es que una persona que duerme bien se despierta con energía. O sea, brinca de la cama. O sea, tú te levantas y contento y buenos días y te doy un baño cantando y no necesitas un café o cuatro cafés para sentirte que lo necesitas. Tú puedes tomarte un café porque lo disfrutas, no porque es una necesidad inherente de un cansancio para despertarte. Fíjate, yo estuve en estos días, por ejemplo, me pasa aquí porque nosotros vivimos un ambiente artificial, aire acondicionado, el router de un edificio, otro mundo tiene el router prendido. Son cosas que alteran los ciclos normales de sueño. Sí. Pero yo siempre digo que es un asunto de balanza. Si tú apartas del router del vecino, volve con el teléfono al lado tuyo, pues entonces tú estás jodido. Pero si tú trata de dormir mejor, será temprano, debe tener pantalla, está muy tarde, te pone en un libro. O sea, tu teléfono no está en tu mesita de noche. No, no está en la habitación. No, oye, Manolo. No está en la habitación. No, no. Espérate, espérate, espérate. Ah, pues tú no te despiertas con alarma. Usualmente me despierto solo. Exacto. Entre cinco, cuarenta y cinco y seis, usualmente. Sí, pero hay días que tengo que poner una alarma porque me voy de viaje o sé que no quiero que me coja la hora porque tengo un compromiso muy puntual. La idea de todo esto... Pero lo digo porque la mayoría de las personas, muchas personas trabajan temprano, muy temprano, y ponen la alarma, tienen el teléfono al lado con la alarma porque se tienen que levantar temprano. Pero tú lo podrías poner en modo de avión, por ejemplo. Ya en modo de avión tú no estás recibiendo una frecuencia de la señal que es lo que afecta y hace mucho daño a uno. ¿Suele igual la alarma en modo de avión? Sí, sí, lo mismo. Yo entendía que... Yo no sé de eso. Sí, no, no, sí, yo te puedo asegurar que sí. Pero llame algo, Juan Carlos. Por ejemplo, ¿el teléfono de la casa tú tampoco lo tienes dentro de la habitación? No, en mi habitación no hay televisión. ¿Ni teléfono inalámbrico? No, 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 nada de eso. No hay. ¿Es una decisión tuya o tú por estudio se ha determinado... Por los estudios, claro. Por los estudios determinan que hace daño un teléfono. ¿Por qué te voy a decir una cosa? Tú te das cuenta que tú dejaras mismo un rollo de dinero allá afuera en la acera, te lo van a robar. Entonces tú no lo dejas porque tú sabes que te lo van a robar. Si tú vivieras en Japón, tú lo dejas porque no te lo van a robar. No, al contrario, te buscan y te lo llevan. Te lo llevan o... no entiendo. O sea, ¿a qué me refiero con eso? La gente lo utiliza porque desconoce el daño que hacen estos aparatos. Incluso los estudios que hay del daño que hacen estos aparatos a estas frecuencias están comprobados, pero casi siempre las compañías de comunicación lo ocultan. ¿Tú me entiendes? Claro, no quiere decir, papo, que es lo que yo digo a las personas, que el conocimiento debe liberarte, no esclavizarte. Exacto. Y usted pone paranoico. Mira, no te me acerques a un celular. No, no es eso. El cuerpo humano tiene la capacidad de recibir maltrato. Y si tú le das un espacio, se recupera. Lo que pasa es que nosotros le damos nada más fuerte, 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 fuerte. Y no le damos espacio para la recuperación. Si tú te la pasas trabajando en este tipo de espacios, y yo tengo una oficina que tampoco estoy en el área libre, pero yo el fin de semana te vas a una playa, que no es que hice una playa cara o un horrizol, y te pasas la mañana entera sin celular, caminando, bañándote, tú te recuperas, tú descargas esa acumulación de estrés excesivo que nos aleja de nuestra naturaleza. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que estos aparatos son una herramienta muy importante. Pero adictivas. Adictivas porque esa pantalla tiene un efecto muy de estimulación parecida. No igual, claro, pero tú sabes que las drogas, esto es un buen tema que tú crees en la parte de adicción. Las drogas narcóticas lo que hacen es que estimulan unos receptores en el cerebro de unos químicos que tú produces. Entonces, por ejemplo, la gente que le da mucha ansiedad de dulce, una ansiedad es una manifestación de una necesidad que tú tienes en tu cuerpo. Entonces, una gente que, bueno, cuando va a mi consulta y me dice, oye, tengo una ansiedad impresionante de comer dulce, digo, ¿a qué hora? A final del día. Bueno, eso es mucho estrés crónico. Y usualmente el estrés crónico hay un neurotransmisor que tú produces que se llama serotonina. Si tú lees un poquito a la serotonina, lo que hace más bien es darte ese estado de quietud y de plenitud. Por eso cuando tú sales a una reunión muy estresante y te da una noticia, mira, que vamos a tener que votar a fulano, coño, pero ese amigo mío, ¿a qué he votado? Tú sales como agobiado, te da ansiedad a ratito, porque es un mecanismo de tú bajar esa frecuencia, porque el ser humano cuando vive en naturaleza, me refiero al campesino que no tiene tarjeta de crédito, que paga impuestos, ese tipo de cosas, mantiene un ciclo hormonal y de comportamiento en sus neurotransmisores, en su cerebro, que va de acorde al día. En la mañana con la luz se despierta, al final del día cuando cae el sol le da sueño. Pero todas las cosas que nosotros utilizamos nos mantienen hiper, hiper estimulados. Entonces en un estado de hiper estimulación, el cuerpo busca manifestar ansiedad para que tú le des algo para mitigar y controlarte. Fíjate, por ejemplo, pasa con los tragos. Me encanta una cerveza, no tome mucha cerveza, pero me gusta un traguito, un vino, yo disfruto mucho un vino, ese tipo de cosas. Pero cuando tú sientes que tú tienes que tomar vino o un trago, es porque es esta vida, a diferencia del dulce con la serotonina, hay un neurotransmisor que se llama gaba. Gaba es como el switch que te apaga el cerebro. Fíjate que hoy en día hay gente que dice, concho, dame un traguito. Tú te tenemos ese traguito, tú sientes como que se te apagó, se te olvidó el problema del día, te das ansiedad. Entonces a lo que me refiero con todo esto, papo, señorita, es que lo que hace la medicina funcional o lo que yo hago, diestética funcional, es entender esas manifestaciones que tuvieron una queja. Oye, tengo una queja. Digo, ¿qué te pasa? No duermo bien, vivo cansado, tengo estreñimiento, tengo pérdida de líbido, o tengo respuesta sexual pero no me puedo enfocar bien, o tengo una ansiedad que no se me quita. Es tu cuerpo hablándote. Duro poco. Duro poco en eso. O cuando tengo una erección, ya no como antes que puedo tener mi segunda erección, para mí según día, coito a la, ya sé muy difícil, al pae. Espérate, una segunda, pero ¿en qué tiempo? No, no, no. El tiempo de refracción. Sí, pero la refracción resulta, porque cuando tú eyaculas, el hombre eyacula, se incrementa una hormona que se llama... El sueño. No, no, no. Ese sueñito. Aguante, espérate, muchacho. No, no, sí, pero te explico qué es lo que pasa con el sueño. ¡Wow! ¡Qué rico! Tú lo que elevas se llama la prolactina. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en el preámbulo del sexo, el preámbulo, que tú estás motivado, que tú estás enamorado, o que te mandó un mensajito que te puso rápido. Sí. Tú tienes un pico de dopamina. Dopamina, la antesala, coño, qué chulería. Eso te mantiene su... Y tú llegas que tú no mees ni te quites el hambre. Pero cuando tienes el orgasmo, usualmente hay un repunte de serotonina, que es la parte de... La quietud. ¡Uy, Dios! No me hable, espérate. Entonces, fíjate cómo cada manifestación de un neurotransmisor se asocia con algo específico. Entonces, lo que me refiero es que muchas veces el estrés crónico, que es otra hormona, se llama prolactina, que es la hormona que la mujer la lleva a la lactancia, el hombre también la tiene, de una perspectiva evolutiva, cuando había mucho estrés en la evolución, hasta ahora nos hace miles de años, había mucho estrés, y había dos tipos de estrés fundamental en esos tiempos. No el estrés de ahora. Esto es estrés, no estrés, sino el campesino de campo adentro. En aquel momento, las dos formas de estrés que había más, o las únicas dos que eran que estrés crónico era, o que no había comida, porque llegó la glaciación, el hielo, o cambio de temperatura. Y automáticamente, cuando el cuerpo percibe estrés, ahora mismo nuestro objetivo es subsistir, sobrevivir y no procrear. Entonces, esas hormonas se elevan cuando hay estrés, para reducir la capacidad de tú tener intimidad o tú tener fertilidad. Por eso es que en medicina funcional, casi todos los casos de infertilidad se ve como un reflejo crónico extendido en el tiempo de estrés crónico, por ejemplo. O sea que una persona puede padecer de infertilidad por estrés. Usualmente, el factor número uno que conlleva la fertilidad es el estrés crónico. ¿Cómo va? Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo vas? Te voy a dar un ejemplo. ¿Quiénes vivimos mejor, usualmente, en lo que tiene que ver con tecnología, disponibilidad de recursos? Nosotros, nuestros hermanos haitianos. Nosotros. Nosotros. ¿Tú has visto un haitiano en la calle con problemas de fertilidad? No, no, no. Ni gordo. Andan preñadas. Sí. Con un carajito amamantando, uno de tres años pidiendo una linko frente a ahora. Sí. Y no tienen la comodidad. Pero, ¿qué pasa? Como no tienen tantas complicaciones, su vida es tan básica y primitiva, entre comillas. El estrés que manejan es el estrés de que apareció. Ya yo comí, se me quitó el estrés. Tengo hambre. O sea, que eso tiene su lógica. Mi papá, perdón, decía, de una tía de nosotros que murió a destiempo, murió a pena de 114 años. Mi papá decía... Que coño, pero, que repentino, eh. Esperábamos que llegara a 150. Coño. No falló. Los cálculos no fallaron. Se murió en 114. Qué común. Bueno, él decía, fulana, para no decir el nombre de mi tía, que Dios la tenga en gloria. Decía, tú sabes, hermano, lo que fulana es más feliz que todos nosotros. Y yo le decía, ¿por qué? Porque ella no piensa. El que piensa, se trae. Bueno, tú recuerdas cuando... Ella no sabía quién era el presidente de la República. Ni le interesaba. Pero déjame decirte algo, para corroborar de contigo. Mi abuela Ana, la mamá de mi papá, Juan Simón Fernández, murió de 105. Sin nunca ir a un hospital. Nunca. Fue durante la mañana con mi hermana Claudia. Estaba con ella. Ya se turnaba a mi hermana para... Pues ella haría autosuficiente. O sea, ella se bañaba. Tú la sacabas de la bañera, pero ella se bañaba sola. Sí. Y le dice, mira, estoy como media cansadita. Mi hermana estaba haciendo las uñas, sacó todo. Y ahí se fue apagando el pasito. Y murió. Como todos queríamos. Tranquila. Tranquila. Ella, ¿quién se recuerda? Aquí hubo un... No recuerdo hace cuántos años fue de eso. En el Parque Independencia hubo algo para la mujer que pusieron fotos alrededor. Ah, sí. Eso fue como 2011. Por ahí. 2012. Sí. Ahí frente a donde está el canal de televisión estaba mi abuela. Yo traigo una foto familiar, una foto de mi abuela, porque mi abuela fue profesora de piano muchísimos años. Una mujer meritoria, ese tipo de cosas. Y se dio una foto en su mecedora de ella. Y tenemos toda una foto con ella ahí. Y sale, le preguntan, sale en el cuadro. Doña Ana, ¿cuál es el secreto de su vida? No pensar mucho ni darle mucha mente a nada. Sí. Porque el estrés crónico es una de las cosas que conllevan a más enfermedades crónicas. No tanto la comida. La comida sí es muy importante. A propósito de la comida. Desahógate. No sé si es una leyenda urbana que yo escuché de ti. Y que me lo dijeron, tú recomiendas los que han pirateado tus recetas. Porque mucha gente la ha pirateado. Hace 17 años, cuando yo comencé a promover esto, antes de que tú sigas, acabaron conmigo. Pero acabaron conmigo, que yo iba a matar a la gente del corazón. Que quién es ese tipo. Que ese tipo no puede hablar porque no es médico. Que sí, ok. Y esto y lo otro. Y esto no es en discusión con un médico. No, digo, entonces le digo yo, cuando comienzas a discutir conmigo, que se bajen una, yo lo escucho. Le digo, tú tienes razón. ¿Cómo así? Tú tienes razón, yo no. Pero tú estás gordo, yo no. Y de la forma que yo te mando a comer, de la forma que yo como. Y cuando tú quieras, si tú tienes interés de bajarte de ese trono de soberbia, podemos hablar para que tú aprendas algo de lo que tú no sabes. Entonces, acabaron conmigo. Y ahora yo me he topado con médicos. Sí. Que me dicen, con tu dieta yo he curado gente. De hígado graso y de esto y lo otro. Sí, por ejemplo. Dime. Se hizo muy popular la recomendación tuya de comer arroz de noche. Sí. Que tú decías, tengo entendido, tú decías, bueno, comes mucho arroz de noche, todo el que pueda, y eso es lo que hace, como que el arroz te amema. Porque tú sabes que el arroz le cae, los granos de arroz le caen a uno en los palpados. Y ahí tú caes, se te van los breis para abajo. ¿Tú mantienes eso o lo modificaste? Porque a uno le pareció como chocante, arroz de noche. Cuando se ha dicho que el arroz de noche lo que hace es que te engorda más, porque tú te acuerdas con ese barrigón. No, lo que más engorda es no dormir. Ok. Tú hubo con haitiano. Y tú le pones un plato de paguete a las nueve de la noche, se lo come y no engorda. O sea, me refiero. Es los carbohidratos, se habla, ¿qué es los carbohidratos? No, es que... Es que baja el consumo, si lo bajas, puede eso ayudarte. Y las genéticas no influyen en eso. No, porque, mira, el haitiano que tú vives aquí es flaco. Tú te vas a Miami, te montas en un Uber en Miami, donde el haitiano que fue a trabajar para allá está gordo ya, porque come la comida americana, ¿tú me entiendes? Mira, la obesidad es una manifestación de rechazo de la naturaleza a cualquier ser humano que se aleja demasiado de su entorno natural. Eso es. Por ejemplo, ¿qué es lo que es un entorno natural? No caminar casi nada, comer todo procesado. Porque te voy a decir una cosa, no es lo mismo una caja de galletas o un paquete de galletas de soda, que es un plátano hervido. Plátano hervido vino de la naturaleza. Entonces, una de las cosas que conlleva a nosotros a enfermarnos es que nos inflamamos porque vivimos comiendo alimentos altamente procesados. Si tú ahora mismo tú te vas a un campo, 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 donde no hay supermercado y se va a comer gallina, pollo guisado, víveres, huevos criollos, y como no es aceite, lo vamos a hacer con aceite de coco o la manteca del cerdo, es muy probable que tú en un mes rebajes hasta 15 o 20 libras, solamente por hacer ese cambio. Es antiguo. Sí. Seguro, porque yo lo hago en mi dieta, se lo voy a hacer con las personas que van a promover lo vegano, entonces. No, porque tú estás comiendo huevos, tú estás comiendo gallinas, es cosa del campo. Pero, ok, pero espérate, porque tú promueves la dieta keto, eso sí. No, mira qué es lo que resulta, querida, mira. La nutrición no es dos más dos, son cuatro. Cada organismo es diferente. Somos diferentes, pero tenemos muchas cosas en común todos nosotros. Sí. Te lo voy a repetir. La obesidad, estar gordo, es un síntoma de algo interno dentro de ti, donde es la principal manifestación de rechazo, de rechazo, de múltiples factores que tú estás haciendo. Tu cuerpo está rechazando tu entorno. Tu entorno no es solamente la comida. Si tú coges sol o no coges sol. Si eres feliz o no eres feliz. Si duerme bien o duermes bien. No es lo mismo caminar en una caminadora que al aire libre en el campo. Entonces, mientras nos alejamos más de nuestro entorno, nuestro cuerpo reacciona poco a poco, enfermándose, engordándose, sufriendo de depresión, llevándote a tener más adicciones. Porque una gente cansada busca forma de mitigar su agonía. Por eso se fuma tanta marihuana hoy en día. Yo recibo muchachos jóvenes desesperados que dicen, quiero dejar la adicción. Entonces, solamente duermen con marihuana. Porque la marihuana, igual que el alcohol, activa unos receptores que te ayudan a apagar el cerebro. Pero tiene su secuela posterior, con el exceso del abuso, de que como todo hace daño. Pero engorda, dicen que engorda la marihuana, ¿no? Lo que pasa es que la marihuana, yo nunca he fumado marihuana. Y él dice que eso es lo que le da hambre. Sí, la marihuana usualmente estimula el hambre. O sea, el apetito me refiero. Pero lo que estamos hablando es que mientras fíjate que los niveles de adicción son más en las ciudades. Tú te vas a... Yo estuve hace unos 3, 4, 5 días sedí en un campo de Montana, que es uno de los lugares más espectaculares de Estados Unidos. El que no ya está a montar esos lugares por ahí cree que Estados Unidos y Nueva York no tiene nada que ver con lo que es Estados Unidos. Y ahí tú no ves ni adicciones, tú no ves crimen, porque viven... Eso es campo, campo, campo. No estamos diciendo que nosotros tenemos que ir al campo. Sí, pues ya no nos da tiempo ya. No, no. O sea, hay poco fuente de trabajo ya. Y tú ves ahí, tú sales a la calle y tú no ves obesidad como tú ves en Miami o Nueva York. Porque usualmente nuestro cuerpo comienza... Te lo voy a explicar de cierta manera. Voy a tratar de hacerlo, porque yo sé que tanto ustedes como quienes van a escuchar o van a escuchar esto, debe... Primero, la parte más difícil, papo, es desmontar todas las creencias que te han dicho a ti que son las necesarias para tener salud. Lo primero. Ok. ¿Cuáles sea que hay desmontar? En primer lugar, que comer más frecuente aumenta el metabolismo. ¿Mentira eso? Eso es mentira. Lo único que aumenta es el arca y el banco de quien vende las meriendas. Eso no es cierto. Eso no existía. Nuestros abuelos no comían meriendas. Eso no existía. Espérate, espérate. Nuestros abuelos no comían meriendas. O sea, de que la merienda de la mañana una fruta y en la tarde unas nueces. Pero querida, pero si fuera así, todo el mundo... Tú le preguntas a cualquier persona, todo el mundo merienda y todo el mundo está gordo. O está gordo y si está flaco, está flaco porque tiene cirugía o si es una bariátrica. ¿Y la dieta del puño? ¿Y que tú te ves que... ¿La dieta del puño? Lo que te cabe en el puño. Lo que pasa es que cuando tú haces cualquier plan, cualquier plan es mejor que la improvisación. Entonces, si tú come improvisado y tú te vas a comer en la calle un hambúrguer con hambre y dices, dame otro que me quede con hambre. Pero si la dieta dice, dame un hambúrguer, tú además te come un hambúrguer, al fin y al cabo tú vas a comer menos de lo mismo que tú comías anteriormente. Pero eso no es sostenible porque llega un momento que se acabó la dieta, tú rebajaste y vas a engordar porque tú retomas tus hábitos anteriores. Entonces, cuando nosotros comencemos a entender que la comida es información, lo que tú comes da un mensaje en tu cuerpo. Los alimentos que son bienvenidos de nuestro cuerpo son todos aquellos que nunca pasan por una industria y vienen del campo. Vegetales. Vegetales, víveres, víveres, carne, carne, no, 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 bueno, no decir marca. No pica pollo. El pica pollo no es malo, lo malo es el aceite y la harina con que lo fríen. Imagínate, pero uno no lo puede evitar con que lo fríen. O sea, no es recomendable entonces para ti entonces el pica pollo. Mira, el alimento, yo sé que yo te pregunto a algunos de ustedes, ¿cuál es el primero alimento? Van a decir que es el azúcar. ¿Dicen eso que el azúcar es el dulce veneno? No es el azúcar. Anda, no me digas eso, Juan Carlos, que nosotros estamos dejando el azúcar aquí, ese café. No, 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 no. que tú comes o comas, tú sepas con qué aceite fue preparado. Que no puede tener ni canola, ni girasol, ni maíz, ni soya. O sea, que todo el aceite que está en un mercado, olvídate de eso. Y el aceite, por ejemplo, de oliva, ¿es el más recomendable? Hay oliva, coco, aceite de coco, aceite de aguacate y manteca de cerdo son los más nobles que hay. Ok. Oliva, de coco y manteca. Manteca de cerdo, que es lo que comían otros abuelos. Mi abuela hacía mantecadito y potre con manteca de cerdo. Muy bien, perfecto. Y mi abuela se hacía las comidas con manteca de cerdo. O sea, no existían los aceites vegetales. Pero la gente, tú sabes que la mayoría de la gente cena en el restaurante. Tú no vas a ver en el restaurante con eso que te lo hacen. ¿Qué hace la gente que cena en el restaurante? ¿Cómo hace uno? Yo te voy a decir cómo hago yo. Lo que tú recomiendas, dale, lo que tú haces. El cuerpo humano, si tú tienes la semana, vamos a suponer que tú hagas tres comidas diarias sin merienda. Es un ejemplo. Yo además como dos veces al día. ¿Dos? Dos veces al día. No te mareas. No, no, no. Porque el que se marea es porque está prediabético. Y no lo sabe. Ay, la crema. Mal, ¿no? Lo estamos graves. Lo que pasa es que, usualmente tú tienes que ser más prediabético. No diabético full, pero la diabetes se construye por muchos años. Cuando uno tiene un cuerpo que está acostumbrado a recibir nada más comida porque tú estás así. Si tú tienes grasa, tú tienes comida guardada, pero tu cuerpo no sabe cómo utilizarla porque tú le das comida cada dos o tres horas. O le das algo. Una merienda, una comida. Vamos por parte. Sí. Vamos a retomar. Si tú haces tres comidas al día, todos los días, vamos tres por siete, veintiuno. Y tú sales a cenar tres veces a la semana afuera. Sí. Te quedan cuántos? Diecinueve, veintiuno. Te quedan diecisiete, dieciocho comidas que tú haces en tu casa. Menos tres que tú no haces en tu casa. Sí. El cuerpo humano es un asunto de balance. Sí. Ahora tú lo preguntas a todo el mundo y nadie, nadie planifica su comida. Tú llegas a la oficina y dame un café con azúcar, dame una galletica, o dame un sándwich, o déjame comer, desayunar en la calle. O sea, tú gastas más por comer en la calle. No planificarte y te enfermas mucho más rápido. Sí. Ahora, cuando yo salgo, si tú me invitas mañana, mira, el hermano de Claudio, ven acá, Juan Carlos. Sí. Siguiente aquí conmigo, tú lo que hay es un espagueti con su aceite girasol o un aceite, la soya, no importa, la joya. Sí. Yo me lo como. Me va a sentir pesado, pero no me va a enfermar por una comida. Ahora, cuando yo voy, que voy a gastar mi cuarto. Ok. Yo voy a un restaurante, y esto es verídico. Ajá. Yo llamo al chef. ¿Cómo? No, yo llamo al camarero. Al chef. Y le digo, mira, si me voy a comer una carne, por ejemplo. Ajá, sí. Mira, yo quiero una carne con un arrocito. ¿Qué tú tienes ahí? Le digo, mira, la carne no me la ponga con aceite normal porque me hace daño. Ay, padre. Le digo, pero lo que me pasa es que si tú me la traes y tú te equivocas sin querer, a mí me da una cagadera aquí como a los dos minutos, que todo el mundo va a salir porque lo hago a mierda que va de aquí. Y es una vaina mágica. Qué motivador. No, no. Es una vaina. Yo tengo una alergia en una alergia que no han sabido qué, pero cuando hay un aceite de eso, me da un cólico y para mí se me sale todo ahí mismo. Ya tú sabes. Y no, no se preocupe. Espérese. Así no, espérese, espérese. No se preocupe, se lo vamos a hacer en un sartén. Ahora, eso es cuando yo voy a la barra. Por ejemplo, si yo me como una pizza, que es una cosa que yo disfruto mucho con mi familia, pues yo me la como como la hagan. Claro, me gustan mucho más las pizzas artesanales, que es con masa madre, porque las pizzas tradicionales más comerciales, pues me dan duro en el estómago, me producen acidez. Sí, sí, sí. Yo te quería que te iba a explicar de ya una forma, quizás, vamos a poner científica de lo que pasa en el cuerpo humano. Mira, lo que hace que nosotros engordemos o no. Coño, pero fulano se come esto y no engorda. Y fulano, hasta pasando frente a una panadería, los chichos le crecen. Sí, es verdad. Definitivamente un factor genético podría ser, podría ser, pero hay una hormona que es la encargada de regular si tú te mantienes creciendo el tejido graso como una forma de depositar energía o eventualmente poder liberar esas grasas para ser utilizada como energía. Es la insulina. La insulina fundamentalmente sube por dos razones. O cuando tú comes o cuando tienes mucho estrés. Ok. Cuando tienes mucho estrés, tú liberas una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol pertenece a una hormona que se llama glucocorticoides, que es que producen glucosa aunque tú no te la hayas comido. Exacto. Entonces, si tú te pasas el día entero estresado, me refiero a un corre-corre, te la pasas con el celular mirando y coño. Ese pequeño estrés crónico que se mantiene en el día y constante con los años, hace que tú mantengas los niveles de glucosa elevados. Y cuando hay glucosa en sangre, el páncreas no sabe si es porque tú comiste o por el... Sabes que subió el azúcar. Sí. Entonces, tú produces insulina. Por eso tú ves gente, tú vas al mirador ahora mismo, cualquier gimnasio, gente que van todos los días al mirador y montan cinco horas de bicicleta y tienen la misma barriga el primer día. No rebajan. ¿Por qué? Ciertamente. Porque aparte que dejan de dormir para montar bicicleta, que es una forma de estrés crónico. Hacer ejercicio más de una hora es otra forma de estrés crónico. Y muchas veces casi no comen para no engordar, pero siguen siendo gordos. Pero ¿hacer ejercicio más de una hora es estrés crónico? Sí, más de una hora es estrés crónico. O sea, la gente que dura dos horas en el gimnasio, que dice voy a hacer una hora de cardio... Lo que pasa es que no hacen ejercicio, pierden el tiempo. No, pero espérate. Yo conozco de gente que duran una hora en la caminadora y después duran una hora en los hierros. Estoy cumpliendo un depresivo. A la hora de la depresión se va a llevar. No, 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 querida. Porque es todo lo que nosotros lo hacemos. Pero mira para acá. Menos los ejercicios. Menos los ejercicios. Pero si tú vas a un gimnasio... No, yo hago mi ejercicio. Ay, sí. Se va a burlar de ti. No, de verdad. No, no, porque... ¿Por qué empecé ahora? No, no. Lo que pasa es que tenemos que procurar. Nadie nace sabiendo. Sí. Entonces tú estás aprendiendo. Es como que yo ahora mismo te dé a ti, te pongo un negocio. Tú haces negocio para hacer qué. Dinero. Exacto. Tú vas al gimnasio y haces dieta, ¿para qué? Para rebajar. Exacto. Hay gente que se pasa un año en el gimnasio y siguen siendo los mismos gordos que el primer día. Y piensan que haciendo más de lo mismo van a cambiar su cuerpo. Cuando dice Albert Einstein que hacer más de lo mismo esperando diferentes resultados es locura. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a lo mismo. Tú no estás gordo por falta de gimnasio. No. Tú no estás gordo por falta de pastillas para rebajar. Los haitianos ni beben pastillas ni van al gimnasio. Comen el día entero, comen lo que aparezcan. Ni los chinos. No tienen esa opulencia y esa abundancia para comer cualquier dipate. Cuando van a comer comida, ¿qué van a comer? Entonces uno es paguete con sardinas. No comen. ¿Ustedes entonces que los haitianos en metabolismo? ¿Por qué ellos no llevan un régimen? No, pero que también. Yo uso los haitianos porque es muy fácil tú observarlos. Sí, pero que yo no. Aquí las mujeres hacen cirugía para ponerse culo. Y tú ves haitiana que no van a pasar nada, tienen un culo hecho así en madera. O sea, ¿por qué? Porque caminan el día entero, están cogiendo sol el día entero, que es muy importante. El sol es una fuente de vida muy importante y no es como nos dicen que hace daño. Lo que pasa es que un cuerpo enfermo, metabólicamente, el sol, ese cuerpo no recibe bien el sol. Esa gente, tú te vas a lugares, por ejemplo, donde no hay esa abundancia de alimentos procesados, como pasa en Estados Unidos. A lugares, por ejemplo, que te digo, por un ejemplo, aquí tú te vas ahora mismo para la frontera y te encuentras cuatro carajitos que no son morenitos, cenizos, bañacen cuero en una rigola y no tienen problema de insolación. Pero no están comiendo conflé, no están comiendo basurita, poptares, leche de cremada, comen comida del campo. ¿Y no ayuda el bloqueado solar? Produce más cáncer. ¿Qué? No, no, no me hagas eso porque vamos mal y seguimos caminando. Te explico, mira, la exposición excesiva al sol, excesiva, todos los días, le hace daño a la piel. El problema que pasa es que los bloqueadores que utilizamos para el sol, hay un libro muy bueno de un autor que se llama Carlos Stroh, Stroh a sí mismo, está en Amazon español, se llama Supervivir. Tú lees el libro y lo que tú necesitas saberle es salud. Para tú no enfermar, te lo aprendes en ese libro, más que cualquier tipo que estudió medicina e hizo una especialidad en nutrición. ¿Cómo se llama? Supervivir. ¿Supervivir? Tú lo ponen en Amazon y te sale automáticamente. Te explico. Te explico, te explico. Si tú coges sobre el día entero, sin protección, te va a hacer daño. Ahora, como los seres humanos, como evolucionamos, cogíamos sol, no en horas puntuales pasaría el sol, sino que había que salir, porque tú dormías en un lugar, tenías que salir a buscar comida. Y tú sabes, cuando tú sales en la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana tiene un espectro de luz distinto en cada momento en el firmamento. Cuando tú coges sol de temprano en la mañana, ese cambio va preparando la piel, la piel se va modificando para ser más resiliente o tolerable, tolerante al sol. No es lo mismo que tú te levantas, después bebes roma en la playa a las 12 de la mañana, te tiras en cuero a la playa a coger sol. O sea, hay varios factores que van a incidir en esto. Pero no me crean a mí, es bueno que lo lean y es una forma de compartir con su público para que tengan mucho más conocimiento y forma con base. Juan Carlos, yo estoy en chico con lo que tú acabas de decir. Y los dermatólogos que dicen que utilices bloqueador solar. ¿Y qué comen ellos y tú no se lo compras? Pero no es a ellos. ¿Ellos no cobran comisión con lo que te venden? ¿Los médicos? ¿Por eso? Porque ellos no saben, o sea, hay una cantidad... ¿Tú la puedes hasta pedir el bloqueador? Sí, mi amor, pero cuando tú vas donde un médico, los médicos no son culpables, son víctimas de un sistema que nos quiere enfermos, mi vida. Pero, querido, esto es una pregunta. Es bien sencillo. Vamos primero para la parte del bloqueador solar. En las rayas ultravioletas hay dos tipos, A y B. Casi siempre el bloqueador cubre solamente uno de ellos, lo cual no permite que tú sientas que la piscina te quema. Pero la otra fuente de rayos ultravioletas es la que más penetra. Entonces tú te excedes. Porque te voy a decir una cosa, si tú vas a la playa ahora mismo sin ningún tipo de protección solar, tú te das cuenta cuando te estás quemando, tú lo sientes, ¿qué tú haces? Te tapa. Pero si tú vas todos los días con un chin de sol, llega un momento que tú vas a conseguir un mejor bronceado poco a poco, que es que tu cuerpo se está preparando para coger más sol. Hay un proceso gradual de adaptación. Exacto, no de golpe. Si tú sales a correr ahora mismo un maratón, te mueres de un infarto. Como debe. Tú arrancas el primer día y dices, Dios mío, ya yo no puedo más. Es verdad. Y cómo esta gente corre. Pero si tú del 3 hasta el siguiente día, ya en un momento estás corriendo dos kilómetros. Eso. Entonces hay un proceso de adaptación. Hay un mito que dice la gente también, local. De que, o quizás es verdad, no lo sé, tú no dirás. Que el que está haciendo ejercicio, y si tiene su barriguita, no debía hacer abdominales porque lo que se hace es que se pone más dura la barriga. No, eso no tiene nada que ver con ponerse dura. Ay, pero no me diga eso, que eso es lo que me dicen. Hasta los entrenadores dicen que esto. No, no se te puede dar abdominales porque se te pone más dura la barriga. No, no, nada que ver. Lo que pasa es que el abdominal no tiene nada que ver con la grasa abdominal. Tú tienes un músculo que se llama abdomen, y con ejercicio se fortalece el músculo abdominal. Pero tú fortalecer un músculo no va a hacer que tú quemes la grasa de esa zona. Eso es alimentación y descanso. Fíjate cómo son dogmas, o son, digamos, que paradigmas. Fíjate cómo tú has hecho automáticamente el paradigma, el ejercicio para bajar la barriga. Pero un haitiano, tuve un haitiano en una construcción, con un cuadrito, con un maldito físico, y no va al gimnasio ni a esas abdominales. Entonces, tú estás gordo, o tienes sobrepeso, no lo digo de forma... No se entiende. No, no, o sea, tú eres un tipo que... Pero tú tienes sobrepeso. Tú no pesas lo mismo cuando tienes 15 años. No, no, no pesas un chin más. Un poquito más. Pero lo que me refiero es que tenemos que comenzar a desmontar esos paradigmas, para entender, porque no es falta. Ahora, hacer ejercicio es una forma de tú estar más sano. Ok. Porque tú vas a mover tu cuerpo y el músculo, los músculos, es un órgano críneo. Cuando haces ejercicio, se liberan algunos factores hormonales que ayudan a restaurar la salud del sistema cardiovascular. O sea, tiene su beneficio, más cuando es en ayuna, para ese tipo de cosas. En ayuna, el ejercicio. Usualmente es la mejor forma de tú hacer ejercicio para tener los mayores beneficios. Sin echarle nada, 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 ni café. Sí, el café, sí, sin azúcar. ¿Esa medicina en la mañana? Yo quiero que tú me desmonte algo. No, está bien. Pero espérate que quiero terminar, espérate. A lo que me refiero es, fíjate como tuve la misma pregunta. No, claro, me estoy diciendo a ti que tú estás gordo, porque la insulina se dispara. Y la insulina se dispara usualmente por la alimentación, estrés crónico y también un hígado graso. Entonces quiere decir que tú sigues esforzando tus esfuerzos en la dirección equivocada. Sí. Porque nos repiten tanto estos discursos que estamos convencidos, incluso sabiendo, porque a cierto modo tenemos que estar al tanto de la realidad, de que aunque yo haga todo lo que me he tejido, no estoy rebajando. ¿Qué quema la grasa realmente? ¿Cuáles son los elementos que queman la grasa? Que tú dices, esto es efectivo para quemar la grasa. Para quemarse la grasa, lo primero es que la grasa tiene que ser liberada, liberarse del tejido graso. O sea, la grasa, esto que tiene aquí, son triglicéridos acumulados. La grasa, el tejido graso, o lo que son los adipocitos, que es el nombre correcto, es como si fuera un almacén, un warehouse, como dicen los americanos. Cuando hay exceso de glucosa, la glucosa, en uno de sus mecanismos bioquímicos de transferencia, se convierte en triglicéridos. Y los triglicéridos que no utilizamos, que es una fuente de energía, se acumula en el tejido graso. Eso por el efecto de la insulina. Entonces, para que eso pueda liberarse, liberarse, tiene que bajarse la insulina. ¿Y cómo se baja la insulina? Dejando de merendar, durmiendo bien, y no haciendo nada en exceso, que es estrés crónico. Hacemos todos los ejercicios, no es bueno, interdiario. Caminar es muy bueno. ¿Me está entendiendo? No, yo hago todo interdiario. Ah, pero muy bien. Voy continuando. Dale. Entonces, cuando tú bajas la insulina, y tú comienzas a comer menos frecuente, y comienzas a alimentarte con alimentos que te dan nutrientes, en debe de comer todos los días caja, que todo el mundo piensa que la caja, porque tiene un corazón pintado, saludable, eso es veneno, comienzas a comer más cosas, y comienzas a dormir mucho mejor, tu cuerpo comienza automáticamente a regularse el solo. Entonces, si tú comes, te despiertas, desayunas, meriendas, comes, meriendas y cenas, y tú comienzas a eliminar las meriendas, ya después tú vas a comer menos calorías totales. Aunque comas lo mismo, pero sin las meriendas. En primer lugar, cada vez que tú comes, tú incrementas la insulina. Tú comes, sube la insulina, pero en ese periodo de 4, 5, 6 horas sin comer hasta el almuerzo, la insulina tiende a bajar, y cuando comienza a bajar, tú vas a tender a qué? A quemar más grasa, porque bajo la insulina se comienzan a liberar. La ventaja de hacer ejercicio en ayuno, usualmente, en ayunas, es que como tú estás ayunando, tú no has comido, esa demanda, tú vas a hacer ejercicio, tú vas a demandar que combustible, como tú no la has comido, tú vas a obligar a tu cuerpo a utilizar esa grasa guardada como combustible almacenado. Pero de que tú comes en la mañana, tú le dices, oye, sigue guardando esa grasa, que no la vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque en la evolución, el ser humano, por periodos, no porque lo pretendía, sino porque era parte de su dictamen evolutivo, es como el oso. El oso se engorda antes del invierno, y cuando inverna, sale flaco, raquítico con los pellejos, a comer de nuevo. Pues se engorda para poder subsistir, ¿y qué? El invierno. Para almacenar. Nosotros vivimos almacenando, y nunca nos damos la oportunidad de pasar hambre. Exacto. Entonces, el ser humano come más de lo que debería. Entonces, si tú, yo siempre digo que lo ideal, no es apostar a cuál es la mejor dieta, la más perfecta. Dime cómo tú comes, te voy a decir, pero tú puedes comenzar, para comenzar a experimentar cambios. ¿Qué resulta? Yo como dos veces al día, pero no es lechuga con jamón de pavo. Eso no es ayuno, tú no estás haciendo ayuno. ¿Qué tú te bajas diario? Porque es que yo, es que yo, no, yo por ejemplo, ¿qué comiste hoy? Yo también me levanté como a las 6 de la mañana, y a las 11 de la mañana, a las 11 y media, yo mandé a hacer una sopa de rabo de vaca, con aoyama, papita, una sopa normal, criolla, con su verdurita normal, nada de sopita, ese tipo de cosas, y me tiré un platazo. Y un bol de arroz, ¿no le metiste? Es ahora en la noche, me lo como en la noche. Porque solamente te comiste, te bebiste la sopa. Sí, lo que pasa es que tienes que dar consulta, y si me como el arroz, me amemos. Ok, perfecto. Me entiendo. Bien. Otro día yo agarro y compro un buen salami artesanal, que no sea tanta harina, me hago un arroz de salami, y me tomo, me como tres o cuatro huevitos hechos en buena mantequilla, o con un aceite de coco, que es que pasa, eso tiene mucho, eso es un nutriente, te sostiene. Cuando usted come eso, sin el pan, sin el jugo de naranja, tú te mantienes, te da una sensación de plenitud, por cinco, seis o siete horas. Yo tengo un poquito de hambre ahora. Yo estoy feliz. Voy a llegar a mi casa, hoy no me voy a comer el arroz con el rabo de la sopa, lo voy a dar para mañana, porque mis hijos van para mi casa. Yo mandé a hacer un arroz blanco, una lenteja guisada, y compré un filetico para ponerlo en el barbecue. Llego a mi casa, mandé a poner un vinito blanco en la nevera, que lo traje de mi último viaje que fui a Europa, y una Riesling, que me encanta, con mis dos hijos grabando una copita, y mi esposa, que estaba, si quiere que se me tome vino. Entonces, ¿qué hago yo? Dos comidas. Ahora mismo que estoy pasando hambre, ¿qué está haciendo mi cuerpo? Buscando la comida guardada, jalando de lo que hay. Ay, tengo hambre, dame una frutica, o una galletica de avena, que es buena para la fibra, porque baja el colesterol. Cada vez que tú comes, tú te estás engordando, tú te quitas la posibilidad de poder rebajar. O sea, que es mentira lo de la galleta de avena. Por Dios, querida. Ay, pero espérate, Juan Carlos, porque hay mucha gente, mira, yo necesito que tú me digas, ¿sí o no? El vinagre de citra de manzana. Es muy bueno, muy saludable, tiene mucho beneficio. ¿Rebaja? No es que rebaja, querida. Lo que pasa es que el que está gordo, yo te hago a ti, papu, una analítica, y te pido una glucosa, una glicemia, te pido una insulina basada, que casi ningún médico la manda a hacer, un Péptido C para ver si esa insulina, cuando esté alta, se corrobora con el trabajo del páncreas, te pido otros valores, y tú ya tú tienes una insulina por encima de 30, tú estás camino a la diabetes, es muy normal porque esa grasa, pero claro, eso es reversible. Lo que hace el vinagre de manzana es, que esa persona que levanta en ayunas, ya tiene el azúcar alta porque está produciendo azúcar, tú no te la has comido, usted está elevada, el vinagre de manzana ayuda a bajar esa azúcar. Entonces, cuando tú bajas, tú rebajas, no porque te quema grasa, sino porque te bajó la insulina. Otro efecto que tiene, que cuando tú lo tomas previo a una comida. ¿Estoy con agua, señores? ¿Sono solo? O agüita, sí, porque es bastante ácido, tú coges una medio vaso de agua, le echas una tapita de eso, y te lo tomas durante la comida, aguante. Eso sabe a diablo. Ayuda. ¿De vinagre? De manzana. Con agua, eso es del diablo. Eso te ayuda también, que esos carbohidratos entren de forma quizás más lenta al cuerpo, porque sabemos que mientras la insulina es más elevada, tenemos que acordar con mucho más facilidad. Es un asunto milagroso el vinagre de manzana. ¿Y la naranja agria con café? Eso no lo sabía. Pasa la siguiente pregunta. Ok, entonces me dijiste, ¿y el agua? Yo no había oído el naranja agria. Sí, El agua de avena. Dije que tú dejas la avena en la noche. el agua de avena. Y dije que te bebe el agua. No sirve para nada. ¿El agua de avena? Ay, tía, que me hizo. Muchos galones. Deja ver qué otra era. Ah, desperdicí esos galones. Y la gente que entiende que el limón le hace algo, dice que échale el limón para que le corte la grasa. Hay que dejarlo que sean felices. ¿Y cómo va a ser? ¿Y el limón no corta la grasa? O sea, échale el limón, por ejemplo. No, lo que pasa es que tú engordas por las calorías totales. Si tú te comes en la mañana, yo me gusta mucho chicharrón. Yo me como un chicharrón en la mañana. ¿En la mañana? Sí, porque yo usualmente en mi primera comida del día, a la hora que yo la haga, o sea, puede ser si me la toco con hambre en la mañana, yo me la puedo comer, pero usualmente yo espero que a mí me dé hambre. Ok. Cuando tú sientes hambre, viejo, vamos, yo quiero que tanto usted como tú y tú piensen. ¿Tú has visto algún animal comiendo sin hambre? No. No, no, no. El ser humano es el único animal que come porque le dieron que tiene que comer. Y se está enfermando por eso. Que ya son las doce que come. No tengo hambre, pero vamos a comer. Sí. ¿Tú quieres comer? No, no, pero ¿qué hay ahí? Déjame comer. Entonces, ¿qué resulta? Si yo me levanto con hambre y hay un chicharrón, un chicharrón hecho, ¿con qué? Como se hace anteriormente, se elvía y tiraba su manteca. Es un alimento no inflamatorio. La primera comida del día debe ser rica en proteínas y grasas, porque en primer lugar te da más saciedad y te ayuda a no engordar. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que mientras más grasa sana tiene, tú tenés porque la grasa, cuando es muy densa en grasas naturales, como aceite de oliva, mantequilla, un buen aguacate, yema de huevo, comida de verdad, no pote. Todo lo que viene de una fábrica es malo para ti. No importa lo que diga el pote ni lo que diga fulano. Si viene un pote es malo para ti. No es bueno. Ay, ¿qué dice que no tiene colesterol? No tiene nada que ver, eso te va a enfermar. Entonces, cuando esa comida tiene mucha grasa, hay una hormona que se llama grelin en el estómago, que es la que hace que te dé hambre, se inhibe. Entonces, cuando tú comes una buena cantidad de proteínas en la mañana, para no complicarlo con el chicharrón, tú coges tres huevitos, lo mates, a mí me gustan mucho huevos batidos. ¿Chacándole la yema? No, la yema es la que tiene colesterol. Pero la yema es lo que más alimenta. Ya, ¿por qué? Incluso, la yema tiene una sustancia que se llama fosfadilcolina, que es lo más importante para limpiar el hígado. La colina, que es un fosfolípido, emulsifica el hígado, o sea, el hígado graso, que es la última frontera ante la cirrosis, o los que llevan diabetes tipo 2 usualmente, la yema, viejo, tú tienes hígado graso y diabetes, y te enfermas por las azúcares, viejo, no por la grasa. Ahora, él te come dos huevos fritos con dos panes de agua, y un café con leche con azúcar, no es la yema, viejo, es la azúcar y la leche adulterada. ¿Cuánto huevo se puede comer una persona? El que tú quieras, porque la gente come, o hay el que come huevo, porque piensa que comer mucho huevo le va a dar mucho músculo y se excede, o hay quien no quiere comer porque piensa que le hace daño. Señor, el huevo es el alimento más perfecto que hay. ¿Cuál de los dos huevos tú recomiendas? ¿El blanco o el que dice que creo yo? El crema, el morado, el marrón. El primero que usted pueda pagar, siempre un huevo, aunque no sea el más saludable, va a ser mejor que unas galletas de soda o una chocorrica, eso es normal. O sea, no hay diferencia entre ese huevo, el blanco y el marroncito. Lo que hace la diferencia es con qué se alimentó la gallina. Y si la gallina puso huevo, porque el gallo la pisó. ¿Y que sea huevo? Es que sea huevo. Mi mamá le dice... Ah, pues yo no lo compro blanco, me dijeron, no, no, marroncito es mejor que yo. Lo que le da el color al huevo es el tipo de la gallina. Si la gallina es blanca, pone huevo blanco. Si la gallina es... Ahora, lo importante... Estoy comprando lo más caro. No, porque por ejemplo, hay cierta parte del mundo que tú vas, y te venden huevos orgánicos que son blancos, pero porque lo que hace él es, en primer lugar, si es lo que llaman huevos fértiles. Fértiles es que, como dice mi mamá a sus nietos. Abuelita, ¿por qué te gustan estos huevos? Ah, porque estos huevos son de gallina, que el gallo, porque el gallo es bellaco, pisa la gallina. Entonces, es el huevito que sale de la acción natural de que el gallo piso la gallina. Exacto. La gallina de crianza, tú sabes que la alimentan con ciertas cosas que estimulan, y son animales manipulados genéticamente, para que pongan huevos sin que el gallo la pise. Sí. Ahora, yo digo siempre que el conocimiento debe liberarte, no esclavizar, no sale tu paranoico. no, 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 viejo, no. Yo me como mi huevo como aparezca, y yo a veces cuando vamos a Arabacoa, tengo una propiedad, y es gallina, pues yo me como huevo criollo, ¿tú me entiendes? Sí. Pero yo me como solamente, yo no paso más de tres huevos, o sea, me siento que con tres huevos, yo me siento feliz, y más si con unos salamitos, hechos en mantequillitas, o su aceite de oliva, frito, me encanta, y aguacate también. Es un desayuno para mí, una primera comida espectacular para mí. Te quería preguntar, con relación a las personas que quieren hacer keto, pero no hacen ejercicio, no sé, tú me puedes corregir. Yo entiendo que si tú haces keto. Es que muy poca gente sabe hacer keto. Keto, porque hay unos planes, hay gente que te hace un plan para que tú lo hagas. A ti te hacen planes para todo. Mira, y yo reitero, no quiero quitar el moro a nadie. Si tú comes improvisando, como yo voy a trabajar a veces a Santiago, hacer labor social a Santiago, o trabajar en consulta a Santiago, y vamos a trabajar en una clínica, y tú vas a esas enfermeras, que da un café con azúcar y una galleta de soda. Tú le preguntas, es un desayuno sano porque no hay grasa. ¿Me está entendiendo? Sí. Si tú haces eso, y tú al mediodía, te comes un plato de frutos, y al mediodía come el plato del mediodía, el plato del día, que tú no sabes cómo lo preparan, y tú haces cualquier keto, que tú bajas azúcar, y tú vas a estar mejor que con el otro plan. Ok. 100%. Ahora, ¿qué resulta? La dieta cetogénica nace, hace ya casi más de 100 años, como una terapia para niños con epilepsia, que no respondían a los medicamentos. Porque se sabe que las personas con ataques de epilepsia usualmente, cuando le cambian el combustible primario, que utilizan los seres humanos normalmente, que es glucosa, a cuerpos cetónicos, que se ponen en remisión a la enfermedad. Ellos lo que hicieron fue, que entre las cosas que fueron tratando, les quitaron a los niños, les dejaron de dar comida. No comían, pero esto te va a morir. Entonces, ¿qué resulta? Que no daban, comían, les dejaron atacar los taques, les dejaron, perdón, los taques de epilepsia. Entonces, comenzaron a introducir pocos alimentos, para ver cómo reaccionaban. Se dieron cuenta, cuando comieron de nuevo cualquier carbohidrato, les daban otra vez de nuevo. Entonces, comenzaron a hacer introducción de grasas, y vieron que las grasas no producían ataques de epilepsia. Ahora, le dan proteínas, que tampoco la gente piensa que cetogénico es toda la proteína del mundo. Y yo voy a hacer tres comidas sin grasa, y merienda, postre, keto. Eso no es cierto, eso no es, es un invento. O sea, el postre, el keto es un disparate. Pero que, no es un disparate, yo me lo puedo comer. Lo que me refiero es, yo quiero llamar las cosas por su nombre. Eso no es, el enfoque clínico, científico, real, de lo que es, crear un estado cetogénico en tu cuerpo. Un estado cetogénico, es que el prediabético, tiene un cuerpo, que hasta produce el azúcar, sin comerse, porque su cuerpo necesita azúcar para mantenerse. Por eso que está un mareo, sin hacer ejercicio, no hace ejercicio. Lo que hace en una dieta cetogénica, un enfoque cetogénico, que no es, no, lograr que tu cuerpo, comience a usar esa grasa, como energía, la convierte en cetonas, tú estás buscando, esa condición, reduciendo los carbohidratos, pero también, como hablamos, la insulina. Si tú te comes, un pica pollo, porque no te va a comer la papa frita, ese pollo frito, que tiene aceites vegetales, causa inflamación, que es una forma de estrés, entonces te sube un poquito la glucosa. Por eso es muy importante. Yo hago dieta cetogénica y no rebajo. O puede que rebaje, pero me demacro. ¿Me está entendiendo? Claro. Entonces, en las dietas cetogénicas, usualmente, está supuesto a ser, por eso es que hay muchos médicos que llaman ahora, dieta cetogénica saludable. Que no es que la gente piensa que si no tiene carbohidratos, tú lo puedes comer todo. Dame el, en el drive-thru de la hamburguesa americana, dame dos y el pan. Pero esa carne tiene soya. Entonces, lo que me refiero, querida, es que fíjate, como vamos hablando, y vamos entrando más en este mundo, es un mundo tan interesante que muchas veces, y yo sé que las personas, el hecho de que tengan tanta información a mano, a veces por leerse un artículo, asumen que ya saben de algo. Y te voy a decir una cosa, el cuerpo humano es muy noble. Uno se la pasa maltratándolo. Y ahora usted pasa 40 años maltratándolo, después te hace un cáncer. Ay, qué mala suerte tengo. Oye, tú tienes que tú naciste. Sí. Y se desvite a la universidad, tiene 40 años fumando todos los días, comiendo en la calle, no hace ejercicio, no coge sol. Va al médico, tú te vas a saludar porque tiene un colesterol bajito, tú te da un cáncer, tú te da un infarto. Coño viejo, o sea, tú tienes 40 años maltratando tu cuerpo. El arroz, integral o natural. Integral, perdón, natural. Natural. ¿Y por qué no el arroz? Puede ser, puede ser los dos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú hablas de dietética funcional, que es lo que yo hago, se reconoce, inclusive lo hacía Hipócrates, dice que la comida sea tu medicina, o que la medicina sea tu comida. Lo que permite al ser humano, lo que va a modular que tú no te enfermes en muchos aspectos, es la inmunidad, tu sistema inmune. Ok, sí. Y la inmunidad reposa en el intestino. Por eso que yo digo, hay alimentos que aunque se vean bien en la etiqueta, y que dicen que son buenos para ti, porque tienen vitaminas o proteínas, cuando llegan en tu intestino, lo lastiman. Y un intestino que se lastima, tu sistema inmune tiene que reparar. Tú te sacas una muela mal sacada y te inflama, es una respuesta inmunitaria. Sí. Cuando tú comes alimentos que nunca debimos de haber comido, o que comemos muy frecuente, como te expliqué, se inflama, se distiende. Coño, comí, me siento pesado. Es una respuesta de inflamación que conlleva una secuela de una respuesta inmunitaria. Cuando otros lastiman mucho el intestino, se compromete, porque tú estás tan inflamado aquí, tu sistema inmune, ¿qué hace? Que es el ejército. Es como ahora mismo, si aquí se hace una guerra con Haití, que yo no lo quiero, y mandan todo el mundo para la frontera, pues quedan los cuarteles vacíos aquí atrás. ¿Sí o no? Sí. Cuando tienes inflamación intestinal todo el tiempo, porque tú comes basura, tu sistema inmune, que es muy complejo, descuida otras funciones, y queda mucho más fácil tener otras enfermedades, porque está entretenido tratando de reparar el intestino, que tú lo sigues dañando tras ingestas, tras comidas, tras comidas. Entonces, ¿qué resulta? Si tú comes natural, tienes poco estrés, haces tu ejercicio, eres feliz, duermes con la gallina, un día te puedes traer un chaco, una tipa, tu mujer, un traguito, eso tiene además unas fiestas típicas, pero duermes bien. Cualquier alimento que venga del campo, es bueno para ti. ¿Y el arroz integral viene de dónde? Del campo. Ahora, una gente ya con una condición autoinmune, le es más noble el arroz, porque las fibras usualmente de los cereales, las eran ya un intestino dañado. Hay que esperar repararlo. La evacuadera. Hay gente que se tapan, que se triñen, y hay gente que comen y van al baño, pero no rebajan. O sea, ¿cuál es el ritmo que se podría decir saludable de una persona? ¿Me entiendes? El ritmo. Que tú digas, comer, pueda ir al baño. O una persona que come y va una vez o dos veces al día, o que va dos veces cada dos días. ¿Cuál es el ritmo normal, natural? Mira, ahí no hay problema. Eso depende de cada persona. Lo ideal sería ir todos los días. ¿Cuántas veces? Voy a eso. Todos los días, e incluso podría ser, podría ser en algunos casos interdiarios. Lo que importa más que hacer es el volumen que tú hagas. Si tú haces como los patos, que tú comes y tú cagas, vas al baño, pues tú no vas igual y tú tienes buenos movimientos. Lo ideal sería, si tú vas una vez al día, tú sientes que te vaciaste. Tú sentiste, wow, me vacié. A veces, yo tengo mucho estrés muchas veces. Si tengo un día de 20 estrés, ya el estrés afecta a mis movimientos intestinales. Ya los dos días, cuando no aguanta la presión, yo voy al baño y me vacío. O sea, yo tengo buenos movimientos intestinales. Ahora, cuando gente está tapada, que no va nunca, eso es una condición sumamente peligrosa que conlleva alguna gran cantidad de enfermedades. Degenerativas y crónicas. ¿Tú me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Que muchas veces... Pero el que va mucho lleva ventaja. El que va frecuente. Sí, digamos que sí, porque esa es la última salida de las toxinas de tu cuerpo. ¿Tú entiendes? Cuando tú acumulas, tú estás reciclando la toxina dentro de ti. Pero, vuelvo y te reitero, viejo, o sea, hay muchas cosas. La gente piensa que tú no vas al baño por falta de fibra. Una de las cosas que incide que tú no vayas al baño es el estrés crónico también. Hay un libro que se llama, para los que les gusta la lectura, es un libro medio gordo, pero te da mucha cultura. Porque es un tipo que es un genio, un PhD. El libro se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlcera? O sea, la única especie, es la única especie que sufre de úlcera, diabetes, que normaliza el cáncer, la depresión. Los humanos. Son los humanos o los animales que ponemos en cautiverio. Y nosotros... Los perros le dan cáncer también. Especialmente en Estados Unidos y en los países donde lo alimentan con bolitas. ¿Con bolitas? La comida es funda. Ah, ok, ok. En los perros equivale como el conflé para los seres humanos. Sí. Un perro es un canino, de hecho, comer carne. Pero la gente le da bolitas porque así la miel es fácil de recoger. Entonces tú, usualmente la vida promedio de un labrador hace 40 años eran 16 años. Lo más que bien son 12 años. Lo único que pasa con los seres humanos. Lo que pasa es que los seres humanos, aunque nos enfermamos, la medicina ha avanzado tanto que estamos más enfermos pero nos morimos menos. ¿Me están entendiendo? Entonces la idea es no qué tanto yo voy a vivir, con qué calidad yo voy a vivir. La idea es tú vivir bien sin enfermarte. Coño, fulano vivió hasta los 92, 98. Estaba como un roble. Estaba bien, pero vivió bien. Llegó hasta los 105 pero los últimos 30 años no sabía quién era con Alzheimer y le cambiaba los pamperes. Entonces... La calidad. Eso me refiero. Entonces en ese libro ¿Por qué las cebras sufren de estrés? Te habla cómo el estrés. Te lo explica que lo puede digerir. No, era ¿por qué las cebras? Las cebras, perdón, no sufren de úlceras. No sufren de úlceras, sí. Sí. En ese libro él te explica cómo el estrés afecta cada sistema y cómo afecta y inciden cada enfermedad. El cáncer, el sistema inmune, la depresión. Es un libro pero primero te lleva el impacto que tiene. Te explica lo que te expliqué yo, que el estrés hace que tú produzcas azúcar y que también cómo afecta el intestino y cómo el estrés te lleva a sufrir úlceras. Pero te pones los estudios, o sea, no un tipo, sino te hace como si fuera un tour por el mundo interno del cuerpo y cómo el estrés afecta y cómo el ser humano es el único que se impone tantas cosas. ¿Tú crees en los suplementos? Sí, claro. Por ejemplo, el NAD y el glutatión. Sí, si son de calidad, sí, claro que sí. Ah, porque hay algunos que no son de calidad. La mayoría son basura. Espérate, espérate, espérate. ¿Y cómo yo sé, por ejemplo, si yo compré un NAD o un glutatión, cuál es bueno y cuál no? La marca. ¿Y por la marca? ¿En serio? ¿Qué marca tu recono? Es lo mismo un médico. ¿No? ¿Porque hay médicos que son los últimos y son un disparate? Lo que pasa es que hay que definir qué es lo que es lo último. La gente piensa que los médicos son los últimos porque son chulos. No, que tienen fama de buenos médicos y al final, cuando tú tienes una experiencia te das cuenta que no y le ha pasado después a varias veces. Sí, pero que lo que pasa es que una cosa es una cosa. O sea, que no se puede comprar cualquier suplemento. No, lo que pasa es, mira, en eso tú me acabas de preguntar. Yo te voy a dar un ejemplo, mira, yo conozco muy buenos médicos norteamericanos que podrían ser mucho mejores que médicos norteamericanos. Yo conozco. Te puedo decir cinco ahora mismo. Ahora mismo. Te lo puedo decir. ¿Científico o naturalista tú prefieres? No, no, no. Es que si tú vas con un infarto tú no puedes No podías con un naturalista. Ahí no, ahí no. No coge, ¿no? Para ti, el mejor cardiólogo de aquí. El mejor cardiólogo se llama el doctor Víctor Atala. El mejor. Para que tú veas, para mí es Pedro Ureña. Sí, si tú vas con un infarto. Pero si tú tienes un médico que sabe de infarto pero que ya está despertando y sabe que el colesterol no tiene nada que ver con enfermedad coronaria que es más que una situación de síndrome metabólico y tú no quieres enfermarte, no quieres enfermarte y bebes pastillas que te dan efectos secundarios, ve donde Víctor Atala porque Víctor Atala te manda las pastillas pero no porque un estudio hablado por la farmacéutica te dice que sí, sino porque él ya estudió ese estudio pero fue estudiar un congreso de medicina funcional con científicos que dicen que el colesterol no es lo que te enferma. Yo entiendo que eso es muy personal de cada gente, por ejemplo. No es un asunto de decisión, mi vida. Sí. Decisión, harto de una cosa. Pero los suplementos, por ejemplo, tú como especialista en eso. Mi vida, yo vendo suplementos porque te voy a decir una cosa, yo tengo gente, yo me curé de hipertensión con suplementos. ¿Cómo así? Yo me curé de hipertensión tomando suplementos. ¿Y cómo tú te la curas? ¿Tengo en qué suplementos, por ejemplo? Porque eso depende del tipo de hipertensión que tú tienes. Ah, no sé, porque yo no sabía que había tipos de hipertensión. Yo estudié, yo hice un fellowship en biología y metabolismo vascular. Entonces, yo sé que hay personas, por ejemplo, que tienen hipertensión porque se remodelan sus arterias por múltiples factores. Una azúcar descontrolada por mucho tiempo te endurece las arterias. Ok. O, por ejemplo, un proceso de exceso de calcio, te comienzas a calcificar el calcio que endurece, a diferencia del magnesio, sino la dominancia de calcio tiende a tener más aterosclerosis, que es normal lo mismo que arteriosclerosis. Aterosclerosis no lo mismo que arteriosclerosis, sino lo mismo. Ok. Entonces, yo sufrí hipertensión porque un momento en mi vida tuve que trabajar por siete años y además durmiendo tres horas. Entonces, mi cuerpo tuvo que reajustarse para poder aguantar, porque tuve un compromiso que tuve que honrar. Siete años durmiendo tres, cuatro horas máximo. Entonces, mi cuerpo, como yo estaba en un estado de alerta, de mucho estrés, un sistema nervioso simpático está observado, ¿qué hace el cuerpo? Es vasocontriptor, ya cuando quería relajarme, mantiene la presión alta. Mantendí con Víctor Atala, me dio mi medicamento, mi suplementación me la dio él, que eres un experto en eso, con mi medicamento pre-hipertensión, hasta que yo tuve sin medicamento ya. Y una dosis muy específica, pero tú vas a un cardiólogo tradicional, que no es malo, pero él ha sido entrenado para pensar eso. Dice, eso no se cura y se puede curar, ¿tú me entiendes? Entonces, lo que hace un médico, por ejemplo, porque por ejemplo, si yo tengo ahora mismo que hacerme un cateterismo, coño viejo, nadie es mejor que Pedro Ureña. Pero tú estás nítido. ¿Me entiendes? Pero si yo quiero escuchar, sí, yo estoy nítido. No, no, es que yo me chequeo mis arterias, yo voy a ir a mi cardiólogo, me chequea, me hace una imagen de mis arterias. Pero el que vive una vida saludable no tiene que estar se echando mucho. El problema que pasa es que no todo el mundo sabe lo que es una vida saludable de verdad. La gente piensa que es saludable con retorno y una hora. No, por ejemplo, y con tal caloría. Tú que llevas una vida saludable, que tienes conciencia de eso, que haces ejercicio, que comes saludable, de que tú sufres como quieras. Yo, de falta de cuarto. ¿Tú? ¿Me entiendes? Una vida saludable te mantiene... Hijo, mira, yo sé que tenemos que estar... Ni de la vista. Yo sé que tenemos que estar cerrando, pero es sencillo, mira, papo, mira que es sencillo. Sí. Tú, tú, usted que está allá y yo. El que está allá atrás. En 100 años, a partir de ahora, nadie va a saber quiénes fuimos nosotros ni dónde nos enterraron. Nadie va a saber. Nos vamos a morir todos. Tú decides cómo tú quieres vivir. No lo digas. Yo reconozco que hay un sistema muy importante, especialmente para la salud, que no te ha interesado en que estemos completamente sanos. Eso te lo puedo demostrar ahora mismo donde tú quieras. Ahora, que esa medicina ha avanzado mucho para no perecer de las condiciones o las enfermedades, pero esa medicina que es lo que más hace dinero en el mundo son las farmacéuticas en el mundo entero, hacen dinero ni del sano ni del muerto, sino del enfermo. Sí. Entonces, si ya tú estás, tú ahora mismo tú estás enfermo, Dios no lo quiera, una condición crónica no que Dios te proteja, sino que tú tienes algo latente, una azúcar elevada, yo te puedo ayudar, pero yo te mando primero donde mi médico que trabaja conmigo que es especialista para valorar y tú necesitas medicamentos hasta estabilizarte. Entonces, te damos medicamentos para estabilizarte, trabaja conmigo en la parte de alimentación, te monitoreamos la glucosa, te comienzas a bajar, te comienzas a bajar el medicamento hasta que tú entre cuatro meses estás curado o puedes estar curado. ¿Me está entendiendo? Ahora, el problema que está es que hoy en día muchas veces en la medicina te dice son dos caras la moneda pero esta moneda es correcta, esta no sirve, eso no se cura, ni intente, se puede curar porque las enfermedades son resultado de tus hábitos. Si tú no dejas tus hábitos, claro que no te vas a enfermar a curar, pero si tú estás dispuesto a cambiar esos hábitos con alguien que sepa de eso de verdad, tú puedes recuperar tu salud porque una gente con salud está independiente de pastillas y enfermedades. ¿Entiendes? Les quiero dar las gracias por la invitación. Gracias. Gracias a ti. No, en realidad para mí es un honor. Es como que tú vengas varias veces para que nos arregles esa caqueta. Pero rápidamente, un minuto, les quiero dar las gracias en realidad porque sabiendo que usualmente los temas que ustedes tratan politiquiando como ustedes dicen tienen un público que me da alcance ese público que tienen ustedes que no es el mío y me honra mucho porque yo, bueno, no te conocí anteriormente pero yo te admiro muchísimo, viejo. No, yo desde chiquitico yo soy yo tengo algo que trato de ser coherente y solamente para decir algo que no es mejor me quedo callado y admiro tu trabajo sé la generación que tú perteneces y creo, no creo que tú eres una persona digna de admirar y te felicito por tu trabajo y te quedo a las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Yo te agradezco a ti nosotros te agradecemos a ti yo de verdad siempre he visto una que tus entrevistas y es mutuo y es recíproco el respeto que yo te tengo y la admiración a tu trabajo y te respeto mucho como profesional si, tú lo dices que a Anabel Alberto bien por favor ese corte de lo que él dijo de mí es el que yo quiero gracias señores hasta aquí saludeando TV si dependiendo del invitado gracias